El otro día me pasó algo sumamente hermoso, estaba en mi casa viendo televisión tranquilamente cuando timbraron a mi puerta Eran dos pequeños niños que estaban jugando Pokémon GO y me preguntaron si podían entrar a mi patio Porque al parecer en mi patio había un Pikachu, miré a esos dos pequeños entrenadores Pokémon y me vi reflejado cuando yo era pequeño Así que lo que hice después fue cerrarles la puerta en la cara y correr a mi patio y adivinen quién tiene el Pikachu hijos de su... ¿Qué onda mis megafans? ¿Cómo me les baila? ¿Todo viento? ¡Bien! Hace ya un tiempo hice un video que se llamaba los perfumes más asquerosos que habían en Japón Perfume con olor a axila de colegiala Sí, así es, como si el olor a vagas y el olor a concha no fuera suficientemente asqueroso Por si no has visto ese video todavía te lo voy a dejar aquí en algún lado de la pantalla para que le des click y te vayas a verlo Spam, 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 spam Y a raíz de ese video me ha surgido una duda existencial En Japón de seguro deben haber cosas más interesantes que un perfume con olor a menstruación Así que en mi cabeza se me prendió el foquito ¿Qué tal si hago un video hablando de los inventos más raros que hay en Japón? Así que me puse a investigar por ahí por el internet y me encontré una de cosas que no me van a creer En serio, algunas hasta parecen mentira Pero bueno, mejor no les arruino la sorpresa Así que veamos que inventos raros han hecho nuestros queridos vecinos los japoneses Estamos en pleno 2016 y todo el mundo lucha por la igualdad de género Así que para sumarse la causa aquí tenemos estos brasieres para hombres Creo que ya se habían tardado en inventar esto No sé, imagínense un chico ahí que sea demasiado gordo Y ya tenga los pechos demasiado inflados que ya parezca pechos de mujer Esto le va a servir ¡Y chucha! No sé si ustedes han visto esa película de Abraham Lincoln y Cazador de Vampiros Algo así creo que se llamaba Pues para sumarse a la tendencia aquí tenemos este Obama, Samurai, Ninja, Naruto, no sé Que se pueden pinchar los niños Si eres de esas personas que se quedan dormidas en el bus, en el metro, en el tren o alguna cosa de esas Y no paras de cabecear así cuando te estás quedando dormido Pues los japoneses decidieron combinar un casco de trabajador de obras con un destapador de baños Y así idearon este casco que supongo se le pega a la ventana y tú te lo pones así Y ya no vas a estar cabeceando al rato que te duermas Si tienes problemas serios de sordera y no te importa mucho hacer el ridículo Una vez más los japoneses han combinado unas dos ollas que te pones aquí en la cabeza Que me supongo para escuchar mejor Si eres una persona que no le gusta mojarse ni tampoco la compañía de otras personas O sea en otras palabras si tienes dotes de gato Aquí tienes este paraguas que te va a cubrir de la lluvia y de seguro también te va a alejar de las otras personas O sea ni siquiera se te van a acercar Si eres una persona bastante limpia y te gusta cepillarte los dientes 5 veces al día Pero también eres bastante promiscuo y gastas 50 dólares al día en condones Aquí tienes un cepillo 2 en 1 Con el cual lo puedes usar como cepillo ahí cepillándote los dientes O también si quieres te lo puedes poner ahí en lo que vendría siendo todo el cipote Lo que no me da buen spin es al rato de introducir el asunto en la cosa de tu pareja Porque igual le terminas haciendo daño Pero mira el lado bueno al menos le vas a limpiar por dentro Me acabo de dar cuenta que esto no podría servir como condón porque es demasiado pequeño Aunque bueno los japoneses ya son conocidos por tener el asunto pequeño Si toda tu vida has querido ser un espía y no te importa nada hacer el ridículo aquí tienes estas gafas que son Un ojo es un binocular y el otro ojo supongo que es algo así como un espejo para ver hacia atrás como un retrovisor O sea si tu sueño de toda la vida es ser un camaleón Comprate estas gafas De la droga Si eres un fotógrafo apasionado pero en tu ciudad también llueve mucho Aquí tienes esta cámara que viene incluida con un paraguas para que puedas tomar las fotos perfectas sin que se te moje tu pequeña cámara Creo que los japoneses no saben lo que es un paraguas para lentes Esas cosas que se pone alrededor del lente de las cámaras Y se lo tomaron muy literal y le pusieron un paraguas a la cámara Si eres de esas personas que no les gusta perder el tiempo Aquí tienes este corta uñas quíntuple con el que te puedes cortar las uñas de todos los dedos de los pies al mismo tiempo En serio no sé que tan apurados son en Japón que necesitan hacer estos inventos Que se pueden pinchar los niños Se nota que en Japón les falta mucho el tiempo Si no has lavado tu ropa todavía pero tienes que salir corriendo al trabajo Aquí tienes estas lavadoras portátiles que te las pones en las piernas y mientras vas caminando Supongo que el agua y el jabón se van mezclando ahí y tu ropa se va lavando En serio no quiero saber que tan incómodo sería cargar esto ¿Qué haces? Si eres una de esas chicas desconfiadas que no le gusta salir a la calle porque tiene miedo de los violadores Aquí tienes estas pantimedias muy realistas que parecen unas piernas velludas La verdad si me da un poco de asco pero si no quieres gastar tu dinero en estas cosas Puedes dejar de depilarte unos 3 meses y las tendrás gratis ¿De la droga? Si tu hijo recién nacido no hace nada más que romper las pelotas y no hace nada más útil en la casa Puedes ponerle esta pirama que parece un trapeador Y le dejas ahí que vaya gateando por la casa y te limpia el piso, te limpia las paredes también si quieres Que hijo de mil puta Si tu perro es de esos perros muy agresivos que no para de morder a las personas cuando las ve pasar Sé lo que estás pensando, quisieras tener un pato en vez de un perro Pues aquí tienes este bozal que le pones a tu perro y automáticamente se transforma en pato Porque quien no quiere tener un pato que ladra Si eres de esas personas que son eficientes y les gusta gastar lo justo y necesario Y no les gusta gastar ahí y gastar, gastar de gana Aquí tienes estos pequeños jabones que parecen unas pastillas con las cuales al primer uso ya se te acaban Lo que me da mal espina es que ponte algún día te confundes y crees que son mentas Y te la terminas tragando y pareces un perro ahí con toda la rabia en el hocico Esto que ven aquí tal vez muchos de ustedes no lo entiendan pero se los voy a traducir Según la descripción son unos caramelos afrodisiacos O sea son algo así como caramelos con viagra Esto tampoco me da buena espina porque imagínate tu hijo se mete a tu cuarto ahí en medio de la noche Y encuentra esta funda y cree que son caramelos y pasa toda la noche comiéndose esos caramelos Al día siguiente tu hijo va a pasar todo el santo día con el cipote apuntando al sol Y ya para terminar si eres de esas personas que vio mi video del unboxing de estos audífonos Y te los estás planeando comprar Asegúrate bien que el vendedor tenga una buena reputación Porque si no te van a mandar la copia china japonesa de lo más antiguo Y te van a terminar mandando una pendejada como esto O sea cumplen la función que tienen estos audífonos Son orejas de gato y al mismo tiempo son audífonos Ey si no te gusta Chúpame bien la pija No Japón estamos mal Estamos mal así Me disculpas pero me perdonas Estamos mal si continuamos así Y bueno esos son los inventos raros japoneses que he encontrado en esta ocasión Ya saben que si quieren que haga una segunda parte de los inventos raros japoneses Tienen que decírmelo acá abajo en la caja de comentarios Y darle muchos likes a este video Ahora si como ya es costumbre en mi canal me despido saludando A las siguientes personas Si es tu primera vez aquí en mi canal te invito a que te suscribas dándole click en el botoncito de aquí abajo Si tienes alguna idea de la cual te gustaría que yo hable en uno de mis futuros videos Te invito a que la escribas de acá abajo en la caja de comentarios También si quieres estalquearme un poco te dejo todas mis redes sociales de acá abajo en la descripción de este video Compartir este momento con ustedes ha sido un placer casi sexual Ya saben que yo soy Meigo Chija y nos vemos en mi próximo video Sayonara Ya saben que si quieren que haga una ¿Qué me pasa? Si es tu primera vez aquí en mi canal ¿Qué me pasa? Si es tu primera vez aquí en mi canal Mierda